Bueno, mi nombre es Juliano Molina, le doy gracias a nuestra Iglesia Lutirana por preverlos esta ayuda que hemos tenido en la Fuente de Agua de la Comunidad de las Islitas. Y le doy el agradecimiento que después de tener tantos desperfectos del agua de nuestras casas, ahora tenemos agua en abundancia. Y le doy gracias por haber logrado este proyecto donado por la Iglesia Lutirana y el hermano Manolo y el ingeniero que los ha apoyado. Así es que nuestra comunidad tiene que estar agradeciendo, agradecer por nuestras ayudas, porque tenemos la idea de tomar agua purificada, de tomar, digamos, tal vez una mejora en el proyecto. Así es que le doy gracias por haber mejorado el proyecto de nuestras islitas.